Foto de familia del gobierno antes del comienzo del Consejo de Ministros. Es la primera reunión con Carolina Darias al frente de la cartera de Sanidad y de Mikel Iceta como responsable de política territorial y función pública tras la salida de Salvadorilla. Un consejo que prevé aprobar el reconocimiento de la COVID-19 como enfermedad profesional para los sanitarios, situación que hasta ahora era reconocida como contingencia profesional derivada de accidentes de trabajo. El hecho de que se declare ahora como enfermedad profesional implica una mayor protección para el colectivo, ya que da derecho a que la empresa complete las retribuciones que se reducen de los periodos de la baja para que los trabajadores puedan seguir cobrando el 100% de su salario. Hasta ahora los sanitarios debían acreditar el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo. Al declararse enfermedad profesional, se da por demostrado que el origen es de carácter laboral.